estamos comunicados con alguien que lo ha visto jugar, que lo ha conocido muy bien y que por supuesto entiendo yo porque gusta del fútbol, buen fútbol, César Luis Menotti que está en línea y tiene la generosidad de atendernos. César, un saludo muy cordial. Un placer. César, estamos hablando de un grande entre los grandes, ¿verdad? Para mí es el más grande de todos los tiempos. Para mí, único, incomparable. Yo tuve la suerte de estar ocho meses en el santo y verlo todos los días. Era como meter adentro de la cancha de fútbol un ratito a Estefano, otro rato a los más grandes. De la historia de nuestro fútbol aparecían en cada minuto con las cosas que hacían. Pelé fue el más grande de todos y para mí incomparable. Fue difícil que aparezca otro Pelé. Además era un grande y grandísimo y el mejor en un mundo al que en Brasil los futbolistas se te caían del bolsillo, se te caían del placar. Era una época de mega cracks en donde Pelé sobresalía naturalmente. Sí, no, no. Había muchísimos grandes jugadores aquí también. Y además me tocó una época infarto. Siempre le hacían persecución hombre a hombre, le pegaban, lo obligaron a hacerse guapo, cosa que él nunca quiso. Pero lo obligaron de tantas marcaciones personales y bueno, no se podía con él. Yo me acuerdo cuando yo estaba viviendo en Brasil y convivíamos un poco. Aquí me estaba en Palmeiras, yo estaba en Chumento. Y en el día que venía goleador, ahí estaban con 24, 21, que se oye. Este era un rato de goleador en Brasil, ¿no? Y Pelé le ganó en el último partido, le ganó la tabla de goleador de Arquíme y nosotras y no nos olvidamos de Arquíme. César, buenas tardes. Mariana te saluda. Quisiera si pudieras profundizar un poco en algo que ya habías contado en su momento sobre Pelé. ¿Qué es esa actitud que él ponía para...? Y él se ponía de Arquíme y ahí uno sabía lo que era él físicamente, ¿no? La agilidad, se tiraba con los pies, tocaba el travesario. Además de todas las condiciones que tenía futbolísticamente, tenía un físico privilegiado también. Saltaba como ninguno. Saltaba con el ratín, me acuerdo. Era alto y un buen cabeceador y un buen jugador de fútbol, pero con Pelé no se podía, saltaba. Y le llegaba a la cintura para Pelé. Fue, fue... Yo creo que no salen, que no hubo, no hubo ninguno, no hubo como Pelé, nadie, ninguno. César, buenas tardes, Nicolás Singer, soy... César, si se quiere, más allá de los muchos archivos que tenemos y que se han tenido de Pelé, le juega en contra, o le ha jugado en contra, para las nuevas generaciones, que hoy tenemos un avance tecnológico muy fuerte y muy potente, justamente eso, ¿no? El de, a lo mejor, más a cuentagotas logramos ver algo, o los más jóvenes, en todo caso, que tenga que ver con Pelé. Si usted con un pibe hoy en día le dice, mira, Pelé era esto, y tuviera que en tres o cuatro puntos explicarle a ese joven por qué para usted fue el más grande de todos. No, yo diría rebelde, yo le preguntaría, ¿qué te gustaría tener? Todo lo que un futbolista quiere tener como futbolista, se resuelve en la frase de Pelé, el de tener todo, todo lo que puede tener, rápido, ágil, físicamente, el que era terrible, le saltaba como nadie, cabeceaba como nadie, no vinaba las pelotas del pecho en el aire, le pegaba con las dos piernas, tenía una habilidad infernal. Directamente, en una cacería. Yo, sí, iba al costado de la cancha, pedía agua, y el marcador estaba con él, y se lo hacía a propósito para mostrarle que ese abogado no jugaba. Pelé se iba a tomar agua, le pedía al quinesiólogo, a él le pedía agua, y el que le hacía hombre a hombre se quedaba en el costado del camino, o sea, no jugaba. Hasta que no entrara Pelé. César, ¿cómo era como compañero, ya que usted compartió plantel con él durante varios meses en el Santos? No te escuché. ¿Cómo era como compañero, Pelé, ya que usted tuvo el privilegio de estar con él durante varios meses en el Santos? Siempre fue, siempre tuvo, cuando entraba a la cancha, cuando entraba a una cancha de fútbol, él volvió otra vez a su inicio, al fútbol en la plaza. Su vida era, estaba ahí adentro, se transformaba en algo muy difícil de explicar. Mirá que he visto, era varios, mira tantos jugadores que he visto, y grandes jugadores. Pero cada vez que me acuerdo de él era algo imposible. Nos jugábamos en contra, yo jugaba. En esa época, Coutinho estaba jugando en la reserva, porque había aparecido Tonino, entonces arriba jugaba Tonino y Abel. Y yo jugaba de compañero con Coutinho en la reserva, porque Coutinho estaba jugando en la reserva. Y en un momento, nos podíamos hablar un poquito por las cosas que hacían Pelé. Esa cosa impresionante, está jugando contra él, pero las cosas que hacían Pelé, era algo que los futbolistas no lo podían creer. ¿Cuándo fue la última vez, César, que tuvo algún tipo de trato con él? No sé, ¿una charla, un encuentro? Sí, nos vimos varias veces. Estuvo acá, bueno, cuando estuvo en Buenos Aires, después yo lo fui a buscar en la casa. Yo tenía una muy buena relación. Lo fui a buscar en la casa, porque no quería, había puesto la CETECAR en el campeonato del Gran. Y él ya no quería salir más, no quería viajar. Y todo un día y le fui a Brasil y lo traje. César, usted contaba recién cómo era él dentro de una cancha. ¿Cómo era con sus compañeros en el vestuario? El momento de, cuando se forma ese grupo, en la intimidad de la charla, sobre el deporte, por supuesto, y sobre el presente, pero ¿cuál era ese contraste que se veía en el vestuario de lo que era con la pelota? No, no, era uno más, jamás hizo Pratt, no mezclaba las cosas. Él era el mejor, pero, y también era el mejor compañero. Por lo tanto, es muy respetuoso del entrenador, muy respetuoso de su compañero, y con un gran carácter, pero muy respetuoso de todos. César, yo veo fútbol desde muy chiquito, pero lamentablemente no sé de fútbol. Sí veo desde muy chiquito, pero no sé de fútbol. Por eso su palabra me interesa muchísimo. Para mí lo más grande que yo vi jugando al fútbol en equipo es ese scratch de 1970, en donde había jugadores monumentales, monumentales por todos lados, y Pelé, así todo sobresalía de ellos. ¿Usted coincide o ha visto equipos mejores y teniendo a Pelé con ellos, no? No, era una época que quizás empezamos a tener más acceso a verlos, ¿no? Pero como yo jugué, por ahí la gente no tenía el chance. Ahora cuando Pelé venía al caso, para los Pelé jugó, para Santos, también para los aires. Yo estaba en Rosario, y los amigos míos salaban de entrada para verlos venir a la cancha de Boca, verlos a Pelé en Santos. Eran otros tiempos, las comunicaciones no son como ahora, la gente no oía, los futbolistas no pueden ver a los grandes futbolistas, lo de todas las semanas, y ver a Pelé era como que cantara a Gardel, más o menos. César, ¿quién fue el que mejor lo marcó? Si es que hubo alguno que haya sido capaz de marcarlo. Yo he escuchado historias de que aquí algún argentino como Telche en su momento lo marcó muy bien, o por lo menos lo mejor que pudo. No sé qué ha visto usted. No, ha sido lo mejor que pudo. Sí, muy bien, no. Muy bien. No, que no se podía. Era imposible. No, tampoco era. Tampoco era. Tampoco era. No, nunca. También tuvo que tener su partido, pero el resumen era imposible. Es imposible. Hizo mil goles. Después decían que no lo había hecho, que ese otro hizo mil goles. Entonces, y en esa época era como normal. No, imposible, imposible de poder definirlo. Yo creo que son esos que no, no sé, mirá que he visto grandes jugadores, grandes jugadores. Y para mí, por ejemplo, yo jugué con algunos jugadores ya de veterano. Jugué con Estefan un partido en Alemania, así de veterano, que para mí fue otro de los grandes. Cuando concluí, luego estuve con él, viendo entrenamientos. Estoy hablando de las más grandes figuras para mí, ¿no? Bueno, con Maradona, los jugadores. Ahí están pasándolos. Con Maradona conviví con muchos jugadores, enormes jugadores. Era imposible. No sé lo que tenía. Tenía un físico diferente. Usted sabe que a veces lo escucho y me hace acordar a mi viejo que también me hablaba de cosas de Di Stéfano que dice que no las podía creer. Directamente no las podía creer. Ha sido terrible, ha sido terrible, sí. Yo sé que puede ser injusto. Cada uno en su época, pero yo empiezo con los reyes, empiezo con Di Stéfano. Cuando Di Stéfano estaba grande ya, viene el PZ, después viene el Curif, y después viene Maradona, son los reyes. César, no quiero compararlos porque me parecería un hecho de injusticia y además una tropeza de mi parte, pero ¿qué semilitudes y qué diferencias tenía con Diego, por ejemplo? Mira, son diferentes. Diego era un fenómeno, pero son diferentes en su manera de actuar, de jugar. Yo creo que lo que más no estaba, pelear a su indiferencia, digo, por ahí, no físicamente, era terrible. Me pertenía, imagínate, era ágil, saltaba mucho. Era imposible. No me gusta hacer comparaciones, pero... No, claro, por eso le decía que no era mi intención comparar, simplemente saber qué podían tener en común y de diferente, ¿no? No, en común, en común todo, porque eran dos grandes jugadores. Era nadie, nadie inteligente. Lo que tenía que tener, que tenía un físico privilegiado. El Yogo Bonito, cuando uno normalmente habla, César, del Yogo Bonito brasileño, ¿nace con Pelé? Yo creo que con Brasil, sobre todo, se empieza a hablar de todo bonito cuando Brasil, en el 69, porque Brasil arma una selección y pone cuatro volantes, que eran cuatro volantes, que ninguno era recuperador, ¿no? Era Rivellino, Gerson, Tostado, Pelé y Clodoaldo. El único recuperador era Clodoaldo. Lo demás eran todos diez en su club. Entonces juega Gerson, Clodoaldo, Rivellino, Tostado, Pelé. Esa es la del 70. La mila más grande, la selección más grande que el otro. Sí, te voy a decir.